En actividades de registro y control por parte de la estación de policía El Poblado, donde se busca dirimir conductas contrarias a la convivencia. Suspensión de actividades en Hotel Gotham, de Medellín tras hallazgo de menores en situación vulnerable. En un giro preocupante que sacude al sector turístico de Medellín, el Hotel Gotham, en el exclusivo barrio El Poblado ha sido, objeto de una suspensión temporal de sus actividades comerciales por un periodo de 10 días. Este drástico pero necesario paso fue adoptado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras el alarmante descubrimiento de dos menores, de 12 y 13 años, en estado de indefensión y acompañadas de un ciudadano extranjero en las instalaciones del hotel. La acción policial se desencadenó gracias a la alerta dada por un ciudadano a las patrullas del cuadrante, lo que llevó a una rápida intervención. Las menores fueron inmediatamente puestas bajo el cuidado de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, siendo trasladadas a centros hospitalarios para descartar cualquier forma de vulneración a su integridad. El día de hoy se logra el restablecimiento de derechos de dos menores de edad que se encontraban en estado de indefensión en compañía de un ciudadano extranjero. Este incidente arroja luz sobre los desafíos persistentes en la lucha contra la explotación infantil y sexual, especialmente en destinos turísticos. La suspensión del Hotel Gotham fundamenta en el artículo 38 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual penaliza comportamientos que comprometan la integridad de niños, niñas y adolescentes, como permitir su ingreso a lugares donde se realicen actividades sexuales, pornográficas, se ejerza la prostitución o la explotación sexual. Hace la suspensión temporal de la actividad de dicho establecimiento y los menores son presentados a autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos. En respuesta a este incidente, la ONG Valientes Colombia ha emitido un comunicado exigiendo el cumplimiento estricto de la Ley 1336 de 2009, que impone medidas preventivas y punitivas contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual involucrando menores de edad en Colombia. La organización destaca la importancia de que los establecimientos de alojamiento y hospedaje adopten políticas activas para prevenir y denunciar estos delitos, advirtiendo sobre la extinción de dominio como medida contra los bienes utilizados para cometer tales actos ilícitos. Valientes Colombia urge a las autoridades competentes, incluyendo el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio, a actuar de manera decisiva y aplicar la legislación con rigor, no sólo en este caso sino en todos los casos de abuso y explotación en el sector turismo. Además, solicita una investigación exhaustiva y el castigo ejemplar a los responsables, enfatizando la necesidad de medidas preventivas y de reparación a las víctimas por parte de las empresas turísticas, incluida Casacolsas, propietaria del Hotel Gotham. Este incidente no sólo pone de manifiesto la necesidad de vigilancia y acción coordinada entre las autoridades, el sector turístico y la sociedad civil para proteger a los más vulnerables, sino que también resalta la importancia de la responsabilidad corporativa en la prevención de delitos contra menores. La protección de los derechos de la infancia y adolescencia es, sin duda, un compromiso compartido que requiere de la acción decidida y la solidaridad de todos los sectores de la sociedad. Este caso resuena como un llamado a la acción, no sólo para Medellín sino para todos los destinos turísticos, a fin de asegurar que la hospitalidad no se manche con la vulneración de los derechos más fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. La comunidad espera ahora ver las medidas concretas que tomarán tanto las autoridades como los involucrados en el sector turístico para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza y garantizar un ambiente seguro y protector para todos sus visitantes, especialmente los más jóvenes y vulnerables. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.